Muy lejos Pues lo veo con muchos problemas, ahora está con muchos problemas, pero lo veo con añoranza, me acuerdo de mis amigos, de mi gente, del mar Mediterráneo, de los naranjos de mi tierra, de las paellas. La comida quizá es lo que más añore, de vez en cuando añoro mucho la comida española, que nunca la encuentras igual fuera, como la mexicana tampoco la encuentras allá. Todo ese tipo de cosas sí se echan de menos, pero te digo que yo soy muy adaptable, me adapto a cualquier lugar. Bueno, es muy diferente, allí tienes que tener mucho cuidado porque las reglas hay que llevarlas a rajatabla, ¿no? Este, la guardia civil está encima tuya todo el día, entonces no puedes pasarte de velocidad, no puedes saltarte los semáforos. Y aquí es un poco más caótico ese tipo de cosas, aunque los mexicanos conducen muy bien. Los españoles son más, este, airosos, ¿no? Este, son más, se enfadan con más facilidad en el coche. Me apasiona la familia, me apasiona el amor, me apasiona el aplauso, me apasiona mi abuelo. Sobre todo el contacto con el público me apasiona, el ver cómo ellos disfrutan lo que yo estoy haciendo y yo me realimento con todos ellos, ¿no? Eso es inexplicable. Antes de yo hacer Notre Dame de París y Miserables, yo ya había leído estas dos grandes obras y siempre fue uno de mis autores favoritos, Víctor Hugo. Tengo casi todos los libros de él, incluso escritos que son inéditos por parte del público en general. Y soy un admirador nato de Víctor Hugo. Me encanta cómo escribe, cómo cuenta las historias, la pasión y los personajes que hace, que son todos realmente maravillosos. Cómo desdobla esa parte oscura que tenemos todos los seres humanos y que se convierte en algo positivo, ¿no? Valjean, Los Miserables creo que es para los tenores líricos, yo soy tenor lírico, es una de las partituras más difíciles, si no la más difíciles de las obras musicales. Por supuesto, ser un padre de familia. Ese es el papel más difícil que le toca, por lo menos que me ha tocado a mí. Ese y ser un buen hijo también, no te creas. Son los papeles, ser un buen hombre o avanzar en el terreno espiritual y amoroso de la vida es lo más difícil que yo veo. Son los papeles, ser un buen hombre o avanzar en el terreno espiritual y amoroso de la vida es lo más difícil que yo veo.